Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Donde el lunes se celebra el Día de la Recordación de aquellos que han fallecido en guerras en los Estados Unidos, en Norteamérica. Pero también en el Caminar de la Iglesia, este fin de semana celebramos la Fiesta de la Ascensión. Ya estamos acercando al término de la Fiesta Pascuales y la expectativa de la venida del Espíritu Santo. Y como les comentaba el pasado miércoles, les indicaba ya al final del programa y vieron un video del Padre Arturo Sosa a propósito de la muerte del Padre Adolfo Nicolás. Él es su antecesor, el Padre General Adolfo Nicolás, un hombre de gracia y sabiduría. Y pues ha habido muchos comentarios, muchos videos, muchos comentarios muy, pero muy positivos. El Padre Adolfo Nicolás, que muchos llamaban cariñosamente, decía el Padre Arturo Adolfo, y los jesuitas de Asia Pacífica, Nico, dice en la carta que escribió, pues nació en Palencia, España, y desde que entró en la Compañía de Jesús fue destinado a Japón. Y un detalle, un rasgo interesante del Padre Adolfo Nicolás, era que tenía un rasgo muy humano e entrañable a su persona, que era el buen humor y alegría. Le encantaba escuchar y contar bromas y chistes. Se reía con ganas y acarcajadas desde el fondo de su ser. Trataba con todos, ya sea entrevistas personales y al compartir la mesa en el comedor o en la sala de comunidad o en los corredores de la curia, al cruzarse uno con él. Y a propósito, pues, como le comentaba también el día, el miércoles pasado, él estuvo aquí en Puerto Rico en noviembre del 2012. Y me gustaría, pues, hablando de estas características de humor, y humor bonito y lindo, vamos a escuchar, pues, dos intervenciones de él donde se refleja ese humor del Padre Adolfo Nicolás. Muchas gracias por la invitación, por la presentación, por las palabras de nuestro psiquiatra, que es un buen principio. Y una gran ayuda para trabajar con jesuitas. Yo quisiera empezar con una experiencia que tuve en Tokio. Inmediatamente después del concilio, invitaron los anglicanos a un obispo anglicano a visitar Tokio. Y nosotros le invitamos también para hablar a un grupo como este de laicos que estaban interesados en trabajar en la iglesia, por la iglesia. Y él empezó su charla con esta historia. Y se lo cuento tal vez. Un avión, el trimotor, que estaba volando, y de repente el motor de atrás explota. El avión se sacude bastante, pero el piloto, por el micrófono, dice a los pasajeros, no se preocupen, todavía tenemos dos motores y podemos llegar tranquilamente. El tercer motor es seguridad. A los 20 minutos, el motor de la izquierda empieza a echar humo, todos lo ven, y se para. Y el piloto dice, bueno, ahora tenemos un poco de problema, como han visto, el motor de la izquierda no funciona, el motor de atrás tampoco, pero nos queda un motor, y vamos a buscar un aeropuerto cercano para un aterrizaje de emergencia. De manera de todo en orden, no se preocupen, haremos lo mejor posible. Y pasan 20 minutos y el motor de la izquierda empieza a echar humo. Ya la gente se preocupa un poco más y pesa fuego también y lo tienen que parar. Y el piloto dice, bueno, ahora sí que tenemos un problema serio, de manera que pónganse en situación lo más protegida posible, a ver si en las cabezas, etc., lo que dicen los aviones, y veremos a ver qué pasa, ¿no? Pues trataremos de buscar, planeando un sitio psicológico. Entonces una señora que estaba muy nerviosa y muy inquieta, se levanta y dice, por favor, alguien que haga algo religioso, ¿no? Y se levantó un laico y hizo una colecta. O sea, que en Puerto Rico pasa lo mismo. La reacción en Tokio fue exactamente igual. Porque eso es lo que pasaba con el laicado antes del Vaticano II. O sea, quien la colecta, limpiaba la iglesia, o sea, de entonces acá han cambiado mucho las ideas. Yo les voy a decir los cambios que ha habido. Si la realidad se ajusta a las ideas, eso ya yo no sé. Ustedes juzgan mejor. Mi impresión es que no tanto. Es verdad que hacía buenos chistes, hay que decir. Y sabía agarrar el momento y descubrí el elemento para mostrar su alegría y que sabía cómo intervenir. A propósito del psiquiatra, que dicho sea paso, un señor, un psiquiatra muy amigo. Y que realmente abrió, creó un ambiente diferente con eso. Otro elemento muy importante y que también se destacó y se ha destacado en muchos de los escritos a propósito del padre Adolfo Nicolás, era, y dijo un comentario del padre Federico Lombardi, que fue el secretario, diríamos, de prensa del papa Francisco, decía que durante la congregación general nunca olvidaremos dos palabras que el padre Nicolás repetía constantemente y que nos impulsaba a la renovación de la compañía. La primera, universalidad, la de nuestra vocación y nuestra misión, y profundidad espiritual y intelectual en aras de nuestra misión. Para él, como era bien importante esas dos líneas. En la primera, eso de la universalidad y la misión. Y él hablaba siempre de misio de él, la misión de Dios. Y como algo importante, nos destacaba, es, y recuerda, esto no es la misión de los jesuitas, no es la misión de los ignacianos, es la misión de Dios. Misión a la que todos somos llamados, de la misma manera y de la que todos somos colaboradores. La línea horizontal es cada vez más clara y reforzada teológicamente. Y a propósito de esa idea, les invito ahora a escuchar lo que él dijo a propósito de esa idea, Misión Day, aquí en Puerto Rico. Este año hemos tenido, a principio de año, un congreso cursillo de teólogos y superiores generales en Roma, en los que salió un concepto que es la misión de Dios, misio dei. Lo usan en latín porque parece que le da cierta oficialidad, misio dei, y porque también hace referencia a alguna expresión en la historia de la iglesia y en la misma escritura, ¿no? La misio dei. Y ya parece como que los religiosos lo aceptaron como algo de sentido común. Para mi gozo personal, el Santo Padre ha usado esta expresión en la semana preparatoria de la reunión de Asís de este año, donde venían de varias religiosas, de varias religiones. Entonces, el Papa usó la expresión misio dei, o sea que es una expresión, si la usa el Papa, quiere decir que no vamos descaminados, ¿no? Ahora, esto no es solamente un cambio de concepto, esto supone, tiene unas consecuencias enormes. Y la consecuencia primera es que, si es la misio dei, siempre será mucho mayor que todo lo que pueden hacer los jesuitas presentes, incluso multiplicados por diez, ¿no? O sea, la misio dei es mucho más grande que lo que puede hacer la Compañía de Jesús. La misio dei es mucho más grande de lo que puede hacer la Iglesia Católica, incluso. Es la misión que San Ignacio, en los ejercicios, pone la Santísima Trinidad mirando al mundo y decidiendo, vamos a hacer algo bueno por este mundo, ¿no? Vamos a salvar este mundo. Porque el mundo sigue hoy, como en tiempos de San Ignacio, sigue con muchos problemas, que no se arreglan con elecciones ni plebiscitos, ¿no? O sea, seguimos teniendo los problemas de la humanidad, ¿no? Y por lo tanto, la misio dei es una misión que va mucho más allá de lo que nosotros, pobre Compañía de Jesús, puede hacer, ¿no? Por eso San Ignacio, que era un hombre muy profundo, siempre firmaba sus cartas diciendo, esta mínima, mínima Compañía de Jesús. Y para él mínima no era por los números, eran un puñado de hombres, nada más, ¿no? Creciendo, pero un puñado, ¿no? Pero no era eso, era una visión teológica. Aunque seamos mil veces más, ¿no? Seguimos siendo mínima, porque el punto de referencia es la misión de Dios, ¿no? Y lo que Dios quiere hacer en el mundo es siempre mucho mayor que lo que nosotros podemos ni siquiera imaginar. Eso es una consecuencia muy importante. Otra consecuencia es que, si es la misión de Dios, es Dios el que elige los colaboradores. Es Dios el que elige a todos vosotros, ¿no? Es Dios el que decide quién trabaja por su misión y quién no. Entonces, nuestra función, digamos, jesuítica sería discernir quién es llamado por Dios. Y una vez discernido, aceptarlo y colaborar, ¿no? Y sin más. O sea, la gran preocupación de San Ignacio fue siempre encontrar, o sea, buscar primero y luego encontrar la voluntad de Dios. Y para eso tiene él todo el proceso de discernimiento, de liberación interior, para poder encontrar la voluntad de Dios. Y una vez encontrada, era un hombre con gran determinación. Si esta es la voluntad de Dios, adelante, ¿no? La cuestión es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y San Ignacio tenía un sistema muy flexible, porque siempre partía de la realidad. Siempre. Y la realidad, como saben ustedes, está siempre cambiando. Siempre. Y si no, pregúntenle a sus hijos. La realidad está cambiando y cambia ahora a un ritmo enorme, sumamente rápido. Y por lo tanto, esta habilidad de aceptar nuevos datos para rehacer la reflexión y a lo mejor cambiar de opinión. A veces me sorprende, me sorprende porque yo espero que sepan un poco más cuando me encuentro obispos que me preguntan, ¿cómo andan los jesuitas? Y yo les digo, mal que bien, pues no es tan mal, no es tan mal. Y entonces me preguntan, la segunda pregunta es siempre, ¿sigue en pie lo de la obediencia como si fuera un cadáver? Y me dicen, per india el cadáver, que es la frase técnica. Y eso me sorprende siempre porque eso no es lo típico de San Ignacio. San Ignacio, la obediencia es buscar la voluntad de Dios. Mucho más importante la voluntad de Dios que la voluntad del superior. Mucho más, ¿no? Y entonces, en la obediencia hay representación, hay diálogo, hay tratar de entender la realidad, etcétera. Y encontrar qué es lo que Dios quiere de nosotros en medio de una realidad que está cambiando. Por tanto, exige una flexibilidad enorme. Y yo lo veo también porque siendo, teniendo una pequeña responsabilidad sobre la compañía, me están viniendo continuamente temas. Y hay ocasiones en las que a mí me parece que habría que hacer A, pero viene la representación y no es problema cambiar de A a B. ¿Por qué? Porque si eso es la voluntad de Dios, ¿qué significa mi voluntad? Nada, ¿no? O sea, esta habilidad, esta flexibilidad de cambiar no es normal, no es normal. Y no solamente en la iglesia, sino en los círculos laicos, incluso académicos, ¿no? Hay más dogmatismo a veces en ciertos círculos académicos que en la iglesia, eso de paso, ¿no? Interesante, ¿no? Y confirma. Y lo que nos dijo, lo que dijo a muchos de los colaboradores que estuvieron presente ese día, la importancia de que es la misión de Dios. Colaboramos todos y todas en esa misión única que Dios nos invita, misión para construir el reino de Dios, un reino de amor, de justicia. Y hoy es más retante en este tiempo de la pandemia. Y así pues, fueron dos detalles de este gran hombre. Si buscan las páginas web de la Compañía de Jesús, en este momento pueden encontrar más comentarios a propósito de la persona, del padre Adolfo Nicolás, como también de sus ideas, de su mensaje. Y creo que es una aportación de un hombre que llevó la compañía en buenos momentos para tener otros momentos históricos en la misión de anunciar la buena nueva de Jesús para los jesuitas y en el contexto actual, después del Vaticano, en colaboración con muchos laicos y laicas. Así que les invito. Y hay como una oración que está muy presente, y el padre general lo menció, que el padre Nicolás rezaba mucho. Decía, Señor Jesús, qué flaquezas has visto en nosotros que has decidido a llamarnos, a pesar de todo, a colaborar en tu misión. Te damos gracias por habernos llamado. Y te rogamos que no olvides tu promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Con frecuencia nos invade el sentimiento de haber trabajado en vano toda la noche. Olvidamos quizás que tú estás con nosotros. Te pedimos que te hagas presente en nuestras vidas, en nuestro trabajo, hoy, mañana y en el futuro, que aún está por llegar. Llena con tu amor estas vidas nuestras que ponemos a tu servicio. Quita nuestros corazones del egoísmo, de pensar en lo nuestro, lo mío, siempre excluyente y carente de compasión y de alegría. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Y no olvides hacernos sonreír cuando las cosas no marchan como querríamos. Haz que al final del día, de cada uno de nuestros días, nos sintamos más unidos a ti y que podamos percibir y descubrir a nuestro alrededor más alegría y mayor esperanza. Te pedimos todo esto desde nuestra realidad. Somos hombres débiles y pecadores, pero somos tus amigos. Amén. El padre Adolfo Nicolás, que descanse en paz y agradecido esta mínima compañía por haber sido un gran general. Y como dije en el caminal y rápidamente, estamos este fin de semana, la fiesta de la ascensión. Fiesta de la ascensión que en el fondo les invito al escuchar el evangelio, que es un punto que siempre está latente en esa ascensión, la subida al cielo de Jesús, es la figura de esos ángeles. Cuando ya el Señor sube, que dice, ¿qué hacen mirando al cielo? Y tal vez el detalle es, no es tanto mirar al cielo, sino mirar la tierra. Mirar la tierra como discípulos de Jesús. Que el evangelio de Mateo, que estaremos escuchando, ese detalle. Hay que hacer discípulos. Y hacer discípulos porque uno es discípulo de Jesús. Uno procura dar testimonio de quién fue Jesús entre nosotros. Y ese detalle de ser discípulos solo será posible cuando nos sintamos llenos del Espíritu Santo. Que en este fin de semana, mis amigos y amigas, al celebrar esta fiesta de la ascensión, pues sí, procuremos mirar al cielo. Sí, pero también recordar, desde mirar el cielo, pero para poder mirar esta realidad, nuestra tierra, y ver cómo hacer de nuestra tierra el cielo, aquí y ahora. Los valores del reino de Dios, del amor, justicia, de esperanza, que es tan necesario en estos tiempos de la pandemia, después de tanto tiempo. Y mirando que el próximo martes, pues, hay una apertura. Una apertura que yo, bueno, puede tener sus críticas, su pro y su contra. Pero yo creo que hay un detalle. Hay un apelo. Hay una llamada a la responsabilidad individual. No sea egoísta. No sea oportunista. Sea consciente. Evalúa. Discierne. Sí, hay que salir, pero con mucha discreción. Porque si la cosa sale de nuevo, como tanto se habla, va a ser peor. Eso depende de cada uno de nosotros. Pues, mis amigos, amigas, les dejo con esa palabra. Será hasta el próximo lunes. Cristo el Señor resucitó. Que tengan todos. Su amor fue más fuerte que la muerte.